Bienvenidos a la Iglesia del Puente Podcast junto al Pastor Pedro Ibarra, donde cada semana estamos compartiendo un mensaje diferente de la Palabra de Dios. Te invitamos a compartir juntos el mensaje de hoy. Usted puede entonces encontrar allí Juan capítulo 11, verso 38. Dios le bendiga mucho y a la gente, mientras usted termina de buscar esto, si está para el lado de La Plata, su casa, su hogar, en 20, 25 minutos estamos a distancia de La Plata, si es para Capital Federal, otros tantos o parecidos minutos, si está para el lado de Loma de Zamora, no está tan lejos, solamente que tienen un poco de calles, un poquito más de cuidado al manejar, pero estamos cerca, estamos en un foco realmente de influencia. Y estamos en estos días orando y queremos ver cómo hacemos para orar por los enfermos y para orar por toda clase de necesidad, para que realmente tengamos bien ordenado todo esto. Dios está haciendo cosas gloriosas. Si tiene la Biblia allí entonces, ahí están los hermanos, yo quisiera pedirle hoy una ayuda suya. ¿Podría usted leer este pasaje? Y fíjese el contenido del pasaje de la Palabra del Señor. Todos los que estamos acá queremos ir a un lugar que sea un lugar donde nos sintamos bendecidos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Y Jesús fue varias veces a un lugar llamado Betania. ¿Cómo se llama el lugar? Betania, Betania. Betania y también fue a Jerusalén, pero no era lo mismo ir a Jerusalén que ir a Betania. Betania era como su hogar y Jerusalén era el centro político, religioso, económico y de muchas cosas más. Por eso quiero que usted preste atención al alto grado de necesidad que usted tiene para su ser interior, para su vida, para su paz, para su caminar. ¿Cuánto necesitamos un Betania constantemente? Y más si son los hermanos en el Señor. Entonces, si usted puede leerlo fuerte, yo lo animo entonces. Uno, dos y con toda su voz. Dijo Jesús. Vamos. De nuevo. Jesús le dijo. Dígale a quien está al lado tuyo. Si crees. Si crees. Vamos al cuarenta y uno. Y ahora déjeme leerle a mí, si usted me permite. En el capítulo doce, dando vuelta a la página. Gran, perdón, capítulo doce, verso nueve. Escuche con mucha atención lo que le voy a tratar de explicar. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí. Y vinieron no solamente, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a quién. A Lázaro. A quien había resucitado de los muertos. Los principales sacerdotes, los que estaban a cargo de la salvación, de las liturgias, de los sacrificios, de la ley, de los profetas. Ellos tenían una situación diferente. Acordaron dar muerte también a Lázaro. Porque a causa de él, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. ¿Qué pasaba? Se apartaban y creían en quién entonces? En Jesús. Hay tres o casi cuatro espacios, trocitos de la palabra de Dios, donde se habla de que por la acción del Señor Jesús, había antagonismo, había una situación de rechazo. Había todo esto en esos días. Y yo le acabo de leer solamente dos trocitos de la palabra del Señor. Pero primer pensamiento. Gloria a Dios por la iglesia. Y gloria a Dios por tu casa, por tu familia, por tus hijos y por todos los seres queridos. Dios, es una bendición que tengas lo que tienes. Y si hay algo que arreglar o mejorar, Dios como a todos nosotros siempre nos da una oportunidad, también nos va a dar la oportunidad de ser bendecidos por el Señor. Entonces, fíjense algo. La ciudad de Jerusalén, yo podría hablarles bastante, se le dice la ciudad santa, la ciudad de Dios, la ciudad, bueno, tiene muchas características de esta connotación, de lo espiritual y de cosas, de esta manera. Ahora, cuando uno ve la palabra o los escritos, uno ve que el Señor en la Pascua final, donde Él va a morir por los pecados de todo el mundo, Él tiene todo el día, los seis días antes, seis días antes de morir Jesús, está en Jerusalén, trabajando, discutiendo con los críticos, haciendo obras, un montón de cosas. Pero cuando está pasando todo eso, la noche, diga conmigo, la noche, la pasaba en Betania. ¿Dónde la pasaba? Ahí había tres personas, dos damas, una Marta, otra María y este hombre que luego muere, llamado Lázaro. Entonces, la connotación no mía, sino de algunos pensadores, es que en el trabajo y en el fragor de la lucha y en la adversidad de mil cosas más, Él parece que encontraba en el hogar de estas tres personas reposo. Después hay un añadido más, en el capítulo 12, cuando está en casa de Simón el leproso. Pero la pregunta es, ¿qué encontraría el Señor en Betania? Porque nosotros todos estamos interesados en que nos vaya bien en Gilmes. Y cuando decimos que nos vaya bien en Gilmes, no es algo etéreo, algo místico, algo raro, sino que el Señor viene para estar con personas, con matrimonios, hogares, que deben ser llenos de la gloria de Dios, porque llenando la casa de la gloria de Dios, va a ir llenándose, en el caso que hablamos, Gilmes de la gloria de Dios. Entonces, que el Señor nos dé favor y que Gilmes sea bautizado en la gloria salvadora. En la gloria salvadora. Entonces, es allí donde uno dice, si es ciudad santa, si es ciudad de Dios, si desde el profeta Isaías, 750 años para acá, se hablaron de tantas cosas lindas, por qué es que allí al Señor lo trataron como lo trataron. Es decir, lo bofetearon, lo escupieron, lo rechazaron, un montón de cosas más. Y uno dice, el don más grande del cielo fue rechazado, no en lugares que podríamos hablar ahora, pero no quiero irme por el tiempo, pero sí en Jerusalén, la ciudad, ciudad de Dios. Seis días, dije entonces, antes y hasta llegar a la crucifixión, pero las noches las pasaba en Betania. Yo te animo, te desafío, lo que les conté hasta el cansancio, que todos los días oraba con mi esposa y le decía a Dios, que ni un centímetro de tu presencia estén sin llenar mi casa, porque te necesito tanto. Y de verdad mi necesidad era muy grande, pero no hubo un día que no sentí que la gracia y el favor de Dios estaban con nosotros. Y aun cuando habían días, no sé cómo explicarlos, porque no quiero llevarlos a eso para que usted esté concentrado en esto, alguien inesperadamente llegaba a casa y llegaba con una bendición, con una palabra, con una proclama, con un consuelo, con una fortaleza, Dios tiene sus ángeles y Dios llena de ángeles tu casa. Dios llena de ángeles tu casa. Dios llena de ángeles tu casa. Y entonces, esa fecha tan importante, a mí me parece de que Betania era un refugio, era un hogar, por decirlo, de reposo, era un lugar de paz, era un lugar también de comunión, era un lugar donde él se sentía bien, donde él se sentía realmente como en familia. y cuando yo veo todo lo que la escritura dice de esto, digo, que mi casa sea un Betania para el Señor y que tu casa sea un Betania para el Señor. Ahora, en Betania, no es que no hay adversidad o alguna dificultad o algo, pero cuando el Señor está, las cosas son diferentes. Cuando el Señor está, las cosas son diferentes. Por eso yo ruego a Dios, como hombre de Dios, que tú puedas quizás entrar a alguna lucha o alguna adversidad, como sea el plan del Señor, porque Dios nunca te va a meter para arruinar tu vida, sino para fortalecerte, mejorarte y bendecirte. Y dice la Biblia que nunca te dará una carga más grande que la que tú puedas sobrellevar. Tus fuerzas son tus fuerzas, pero las fuerzas de Dios son extraordinarias. Así que toque el hombro del que está al lado de Dios y decirle, tus fuerzas van a aumentar como las del búfalo. ¿Cuánto dicen un gloria a Dios en esta hora? Y entonces, es allí donde yo veo que usted puede, yo no tengo el tiempo para explicarlo, dice como ser, queda un reposo para los hijos de Dios. Habla mucho de descansar en el Señor, habla mucho de sinónimos así, pero más que eso, lo que yo estoy tratando de decirle a ustedes, que más que eso personal, de reposar en el Señor, de esperar en el Señor, de ser rodeados con, lo que estoy diciéndole, invite al Señor, que llene, inunde su casa. Yo sé que algunos de ustedes son extraordinarios, en el sentido de la búsqueda, de la llenura, de la casa, del lugar que le dan, de la santidad y demás. Así que yo bendigo tu casa. Pero que tu casa sea, un betania para la gloria del Señor. Dígame un fuerte amén. Entonces, así abuelo de pájaro, se acuerda cuando el Señor nace, el Señor no tiene lugar. Dice no había lugar en el mesón para Él. Y entonces lo ponen en un lugar, que era para los animalitos. El Rey de Reyes, Señor de Señores, no tuvo un lugar para Él. Entonces dice, Ciudad Santa, ¿y quién es el más santo, de los santos, de los santos, el único, tres santos? Jesús. Pero en la Ciudad Santa no había lugar para Él. Tu casa y la mía quizás no llegan, a esas dimensiones de, pero bienvenido, perdón, bienvenido, querido Jesús, a llenar nuestra casa. Porque Jesús es lo más que nos puede pasar. ¿Cuántos dicen un gloria a Dios? Dígale a su hermano que está al lado suyo, bendita sea tu casa, decirle, y que Jesús siempre, siempre la esté llenando. Cuando Herodes se entera de quién es Jesús, y de todo lo que proféticamente se hablaba, Él sagazmente y como era realmente un hombre muy corrupto, dice, cuando lo encuentren me avisan sobre Él. Y habla de la edad, y usted sabe hasta dónde podía esa edad realmente hacerse la persecución y demás. Y Él tiene que irse de ese lugar. Pero el Señor lo había mandado para que llegue hasta este 2023, para que el Señor esté con nosotros. Porque no hay maldición que alcance la bendición del Señor. Cristo vive para siempre. Cristo vive para siempre. Cristo vive para siempre. La Biblia dice, a lo suyo, suyo, a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Yo digo, bendita y bienvenida la presencia del Señor. Entonces, cuando dice a lo suyo, cuando lloró Jesús, en dos oportunidades, una lloró en Lázaro, o con Lázaro, y otra lloró sobre Jerusalén. Y dijo, Jerusalén, Jerusalén, que apedreas, que matas a los profetas, que realmente los tratas. Y comenzó a hablar un montón de cosas más. Yo veo que Jerusalén no estaba recibiendo a los enviados del Señor en este sentido. Yo digo hoy que no podemos recibir a nadie más alto. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Que matas a los que te son enviados. Estaba viendo la escritura cuando dice, las zorras tienen nido, cada bueno, cada cosa. Dice, pero el hijo del hombre no tiene donde recostar la cabeza. Tenemos que hacer una diferencia por el hecho de que aquel era un día físico del Señor sus 33 años y medio. Pero Dios quiera que como esto no es físico, esto es espiritual, en todo el sentido de la palabra, Dios llene toda nuestra casa. Dios llene toda nuestra casa. Y que Dios la llene de tal manera que levante un vallado y que se acaben esas noticias que traen tristeza, traen dolor al ser humano o a los vecinos o a la gente de Quilmes cuando dice de la entradera, de la salidera, cuando alguien está dando explicaciones, pero si mi tal o cual familiar le dio todo, pero igual lo mataron. Eso es entonces como predican los evangelistas, enfrentando y poniendo la cara, ¿no es cierto?, en las campañas y desafiando a un mundo que está endemoniado porque si te está dando lo que le estás pidiendo porque sos ladrón, no podés matarlo. Y estoy hablando de bajar la cuota, pero bendita sea la unción que crees que se multiplique y que todos los diablos caigan en el nombre del Señor y que por el poder de Dios y el temor de Jehová no haya entradera ni salidera. Y usted dice, pastor, pero usted tiene realmente una ilusión o una esperanza, o una... No sé lo que tengo, pero tengo celo del Altísimo. Quiero que pasen cosas en todo lugar donde Dios se está glorificando. Toque el hombro que está al lado y decirle, Dios se va a glorificar grande y poderosamente. Dígalo fuerte. Fuerte, 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 fuerte. Entonces, el Señor bienvenido sea a nuestra casa, a nuestro hogar, a nuestra familia. Ahora, déjeme decirle algo en la palabra del Señor. Qué lindo habrá sido para este hogar en Betania que Jesús se acercara, que Jesús estuviese cerca o que Jesús se anunciara de que Él iba a llegar. Jesús es lo más grande para tu familia. Jesús es lo más grande para tu casa. Entonces, yo le decía el otro día a modo de ilustración que Él en una oportunidad y seguramente otras, Él estaba en la mesa y claro, Marta servía, la otra hermana era una más bien de espíritu sensible para adorar, en fin, todo lo que usted sabe. Pero, qué lindo es tener a Jesús en la mesa. Qué lindo es saber que Jesús hablaba y la familia escuchaba. El otro día, no, no voy a decir nada porque voy a meter mal la palabra. Pero, bendito sea cuando tú le estás diciendo al Señor llena mi mesa y ellos hablaban con Él y hacían y cuando estaba ahí el Señor se sentó a la mesa. Jesús sentado a la mesa. Jesús comiendo con ellos. Jesús tenía una situación como lo digo de amor. ¿De qué? Tú sabes que Dios te ama. ¿Crees que Dios te ama? Una gran predicadora, diga conmigo, gran predicadora. Ella dice que cuando hablaba del amor de Dios ella podía hablarlo, podía hacerlo de la mejor manera, pero había momentos que ella tenía crisis y ante tal o cual situación ella tenía una crisis. ¿Será que Dios me ama? Y yo quiero decirte Dios te ama. Esta mujer decía era predicadora, conferencista, un montón de cosas, pero por algunas cosas realmente lloraba y decía ¿será que Dios me ama? Yo creo que tenemos que tener encuentros fuertísimos con el Señor y no tener una pizca de duda de que Dios nos ama. Aún cuando algo quizás estés peleando, algo estés batallando por ahí, el amor de Dios es inclaudicable, es grande, es gloriosamente grande y bendito sea el que ama y que no tiene cálculos, te va a amar constantemente. Dile a que tal lado Él te ama decirle. Y entonces es en ese hogar de Betania donde claro como le digo recién a ustedes habría algunas pruebas, desafíos, pero llega un momento que ya no es prueba ni desafío, alguien se murió en la casa y cuando alguien muere en ese sentido y Jesús estaba a cuatro días de ahí, el pensamiento normal en lo que es consejería pastoral es cuando hay una ausencia de presencia entonces algo puede pasar de esta naturaleza. Pero el Señor siempre hace cosas buenas. ¿Qué hace el Señor? Es como decirte en vez de hacer una sanidad es una resurrección. ¿Y qué es más grande la resurrección o la sanidad? La resurrección. Ahora piensa en esto cuando lo mandan a buscar a Jesús usted va a leer en el Evangelio yo no tengo el tiempo ni la intención pero le dicen a Jesús alguien está enfermo está enfermo está enfermo ven a mi casa le dijo el centurión se está muriendo alguien acaba de morir alguien pero me gusta cuando la casa de Lázaro se mueve y dice Jesús el que tú amas está enfermo el que tú amas está enfermo el que usted ama si está enfermo amelo con esa dimensión de Jesús y pastor que se puede añadir ahí no puedo añadir nada solamente decirles mis hermanos y hermanas queridas en esta pastoral de consejería decirles lo siguiente cuando Jesús llegó cerca de donde estaba el muerto él comenzó a llorar se nota que lo amaba de verdad y una iglesia con lágrimas será una iglesia que está guardando la sensibilidad bendita sea tu sensibilidad y que las tragedias las injusticias las corrupciones que ves de tal o cual lado de donde venga que no te endurezcan el corazón que no endurezcan tu bolsillo que no endurezcan tus pensamientos sigues siendo un misericordioso sigues siendo un hombre y una mujer de Dios porque yo veo al de la mesa al que está sentado y me parece tan humano me pareciera tan sensible pero al lado era no solamente el humano era el rey de reyes y señor de señores grandísimo el señor grandísimo el señor y entonces cuando dice la biblia que lloró y todo lo demás en ningún momento el pastorea pegándole a la gente el le va trabajando el corazón y le dice a los discípulos Lázaro se va a poner bien a su hermana Marta le dice si crees verás la gloria de Dios verás la gloria de Dios verás la gloria de Dios si hubieses estado aquí Jesús le dijo María Jesús la trata con una ternura indecible yo quiero decirles él pastoreó el corazón de una familia dolida como el más grande llamémosle así terapeuta consejero psicólogo los amó en medio del dolor nunca sacó la incredulidad todo va a andar bien y cuando se trató de la fe certera dijo padre te doy gracias porque yo sé que siempre tú me oyes me gustaría que usted levante su fe en este tiempo para creer que Dios va a hacer milagros para creer que Dios va a hacer milagros y hacer un culto de milagros delante de un muerto es una cosa y cuando la cosa está diferente cantamos los cantitos que siempre son bienvenidos pero que Dios te dé a la altura de tu fe para sanar a alguien en el nombre del Señor que Dios te dé a la altura de tu fe para arrancar los demonios de alguien en el nombre del Señor cuantos dicen un gloria a Dios cuantos creen que hay sueños por delante por conquistar cuantos creen que hay multitudes para ganar para Cristo cuantos creen que hay muchos milagros que van a aparecer en el nombre del Señor cuantos creen que esto se va a multiplicar y multiplicar y solamente multiplicar para la gloria de Dios toca el hombro el que está al lado si estás en célula que se te multiplique decile si es tu casa que esté a pleno sano bendecido y lleno de la gloria del Señor gracias a Dios por todo ello gracias a Dios por todo ello y en todo esta explicación que les trato de dar a ustedes acá dice la Biblia alguien ya no estaba alguien había muerto y para mí cuando leo estudio vuelvo a leer vuelvo a estudiar es se acabó algo en la familia diga conmigo se acabó algo en la familia pero no se acabó algo o alguien en la familia de Dios Dios tiene esos finales que son nuestros un Lázaro menos pero tiene esas disparadas extraordinarias lo que es de Dios se abre un nuevo día si algo has perdido si algo he perdido no hagamos otra cosa sino esa cosa sino esa cosa de tomarnos fuerte del Señor y que el Señor se glorifique como nunca como nunca lo ha hecho algo nuevo viene y algo glorioso viene ¿para quién? para tu vida para tu vida para toda tu casa para toda tu familia en el nombre del Señor el que amas está enfermo pero el que ama resucitó para la gloria de Dios 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 el que amas está aquí entonces enfermo y mientras el Señor iba de camino nunca perdió el momento de ministrar de hablar de alentar y de decirle a los discípulos o a los que se acercaban Dios hará un milagro y sabe que necesitamos estos días en la no hablo de la iglesia sino en todo lugar milagros los milagros del Señor y Dios quiera que tú seas uno de los que diga con Jesús Padre te doy gracias yo sé que siempre me escuchas yo sé que siempre me escuchas yo sé que siempre me escuchas y yo sé que siempre me oyes y a esta mujer le dijo si crees verás la gloria de Dios ¿qué le dijo? ¿qué le dijo? verás la gloria de Dios termino yo pedí a los hermanos de decirle a tu hermano mírame bien mi queridísimo hermano hermana quizás cónyuge decirle que te mire un minutito yo le dije que lo mirara no que se riera en la cara del otro pero decirle me dijo el pastor que te diga esto fuerte 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 me dijo el pastor que te diga esto que siempre el problema o la adversidad te preguntará el diablo te preguntará ¿crees y confías en Dios? y su respuesta ¿cuál va a ser? por siempre por siempre por siempre por siempre por siempre dele un fuerte 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 aplauso al Señor amén y como le dije hace un unos días atrás que Dios nos dé la capacidad de llenar mesas de comunión y vaciar las tumbas que los corazones estén llenos y no estoy hablando de que nunca pase nada estoy hablando de que quizás pasó algo pero el Señor a través de los hermanos te está amando gracias por acompañarnos esperamos que hayas disfrutado el mensaje de hoy y nos encantaría que pudieras compartir este podcast con tus amigos y conocidos si deseas comunicarte con nosotros podés encontrarnos en Facebook Instagram o Youtube como Iglesia del Puente gracias de nuevo por ser parte de la Iglesia del Puente Podcast ¡Gracias!